En el estadio de la Rosaleda se destapó la jornada número 18 de la Liga 1-2-3 con un derbi regional andaluz en las alturas de la clasificación. Un choque equilibrado donde el Cádiz intentó tener la primera ocasión del partido, abortó Munir la segunda en ese centro de Juan Piañor. El remate de Blanco Lesiu que abortaba Alberto Cifuentes, aquí reclamaron los jugadores de Álvaro Cervera, este brazo de Pau Torres a disparo de Alex Fernández que tuvo la réplica en ese lanzamiento desde el costado. Una falta que no logró cabecear John Ander Garrido en Diaye combinando con Blanco Lesiu que en la frontal añor para el tiro de Pacheco que se marchaba afuera. Más para el Málaga en la segunda parte, mejor que el equipo gaditano en la frontal, Pacheco para Juan Piañor, el tiro desviado por Cifuentes, el gol en fuera de juego de Jack Harper. En ese córner iba a cocinar el equipo de Muñiz, el 1 a 0 definitivo, Harper protege, huerpea, se gira sobre sí mismo, pone el centro al primer palo, deja correr Blanco Lesiu para que en la frontal de la pequeña, Federico Rica, el capitán, pusiera el 1 a 0 en el marcador con pierna derecha. Excelente giro de Jack Harper, el remate posterior del uruguayo, los tres puntos que se quedaron en la Rosaleda con este Málaga 1, Cádiz 0.